Hoy hablaremos sobre HeiYunka. En el mundo de la manufactura, una producción irregular puede causar problemas, como lo son el exceso de inventario, cuellos de botella o empleados sobrecargados en algunos momentos y sin tareas en otros. Aquí es donde entra HeiYunka. Pero, ¿qué es HeiYunka? HeiYunka es una técnica clave del sistema Lean, que busca nivelar la producción. El objetivo es distribuir la carga de trabajo de manera uniforme, en lugar de producir en grandes lotes por demanda. Así, se logra un flujo continuo y valenciado. ¿Cómo funciona? En lugar de fabricar grandes lotes de un solo producto, HeiYunka introduce la idea de producir en lotes pequeños, a lo largo del tiempo, mezclando diferentes productos. Esto permite a las empresas responder más rápidamente a los cambios en la demanda, reduciendo tiempos de espera y evitando sobreproducción. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, se reduce el inventario en proceso, lo que libera espacio y capital. Además, mejora la eficiencia operativa, reduce los tiempos muertos y aumenta la flexibilidad para satisfacer a los clientes en menos tiempo. Por ejemplo, una empresa que fabrica diferentes modelos de autos puede usar HeiYunka para intercalar la producción de estos modelos, en lugar de producir cientos de un solo tipo antes de cambiar al siguiente. Esto permite una respuesta más rápida a las fluctuaciones del mercado. En resumen, HeiYunka es una herramienta poderosa, que ayuda a las empresas a mantener un flujo continuo de producción, reducir el desperdicio y mejorar la satisfacción del cliente. Todo esto con un enfoque en la flexibilidad y eficiencia.